¡Viva! Loquito por verte a mi pera, cariñito mío Mirando pa'l cielo suspiro Que tengo una novia, señores, señores Que quita el sentido Coqueta y elegante Que no hay quien pase por su velita Sin piropearte, con tanto y tanto arte Que está bonita hasta cuando la despeine el levante Y me he enamorado, me he enamorado Yo me he enamorado De una hijita niña, bendición del cielo Que fue la novia de un poeta marinero La viva imagen de su madre, doña fina Y el pelo largo de tu par enlazarelo Cero, yo tengo cero Que me envenenan cuando gritan a los vientos Que era la novia del mar De una novia, señores Que tan solo tu mirada Va robando corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!